Sus compañeros de Estos Guerra, que en su mayoría ya pasaron por la pista de baile, le dieron unos consejos, como Carendejo. A Facundo lo vi espectacular en el gran show, la verdad que su carisma, su simpatía, indudablemente va a ir mejorando con el baile, quizás no es lo más fuerte, pero la composición de Facundo, todo él, es el gran show. Él es el ganador ya, Facu le da ese toque al programa, esa diversión, esa carisma, ese... Bueno, bueno, bueno. Obvio, pues, ahí lo voy a enseñar, unos pasitos, ¿para qué? La rompa. Es lo mejor que hay ahora en el gran show para mí, y no lo digo porque sea mi amigo, es un pibe que tiene carisma, es gracioso, es payaso, se atreve a todo, es atrevido, sabe hablar, no tiene miedo a nada, y es un tío que aparte que se presta a armar show, es polémico, tío, es polémico, y es lo que hace falta así... Falta mucha gente así en la televisión, y Facundo lo tiene todo, Facundo lo pone a presentar el programa y te lo presenta mejor también que muchos, no estoy hablando de Gisela, Gisela presenta el programa como ganadillo.